bueno quiero comentarles que estaba diciendo acá doña doña noemi que tiene un pequeño una pequeña inconformidad sobre algunos comentarios que que leyó y pues no la queremos dejar con la palabra aquí en él en el pecho sino que queremos que lo sacan la verdad es que sí como desde la vez pasada fue que empecé a ver los vídeos y todo me gusta estar viendo los vídeos y hace como semana pasada que vino señor maria entregarme la vida de señor alicia pues estuvimos ahí platicando y le comenté unas cosas para que son pasadas y bueno pues en primer lugar yo agradezco bastante a las personas que ven el canal verdad y muchas opiniones también que le ayudan bastante a uno a reflexionar muchas cosas que lo apoyan a uno y todo pero esta vez hubieron unos ciertos comentarios que no me parecieron pero digo yo dios que los bendiga verdad porque yo tampoco voy a a decirle a tratarlo mal ni nada la verdad que todos somos humanos dijo y todos cometemos errores y la verdad es que yo pues yo no me me sentí bastante así le dije yo a mi hija fíjate que estoy estos comentarios subieron porque yo había le había dicho señor maris que les iba a decir que me acompañaran para la fecha 18 que era el cumpleaños de mi hija 18 de diciembre para hacerle un almuerzo a mi hija pues porque era su cumpleaños de judith ajá entonces yo leí unos comentarios donde decía que yo estaba pidiendo que estaba invitando o sea más interesantes por tal de que me ayudaran o sea que pidiendo para que celebrar el cumpleaños a mi hija va pues déjenme decirle a las personas para que escribieron ahí que opinaron la verdad que no nuestra intención no es así la verdad que nosotros luchamos trabajamos siempre gracias a dios que dio nota las fuerzas y también a las personas que nos han apoyado porque gracias a dios y a las ayuditas que nos han mandado ahí nos vamos teniendo y de allí hemos logrado emprender nuestro negocio me agradezco a dios por eso y la verdad es que ahí estamos trabajando y no lo hacemos con esa intención que nos ayuden bueno yo no yo aquel día legalmente yo les les dije verdad acerca de los kites y toda la verdad es que la dije con pena pero gracias a dios ya lo tengo mis kites no este con mi trabajo nuestros esfuerzos obtenemos lo que tenemos gracias a dios y otra cosa también que no me pareció cuando yo dije acerca de mi refri que queríamos sacar una refri para aguardar nuestras cosas pues yo no había sacado ese tema porque la verdad es que no había emprendido un negocio así va este siempre hay buenas personas y hay donde una señora gracias a dios ella se ofreció en apoyarme a poner mis cosas de venta para que no se me arruinara pues como ella estaba mala se fue pues ese comentario lo hice yo y la verdad que me sentí bastante mal si miren lo que provocan las personas con sus comentarios lo que provocan por el hijo si la verdad no es que yo no le mostré a mis hijos porque la verdad me da mucha pena me da bastante pena pero yo su tía eso es mi corazón que no me dejaba yo no yo si a veces les cuento algo porque yo quiero comentárselos no por pedir yo no 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 me han enseñado eso he aprendido a trabajar gracias a dios pero me sentí bastante mal que dijeron que yo pidiendo estoy me dijeron de men que yo le estaba diciendo acerca de mi pasado que por eso me había dejado mi marido no déjenme decirles que hasta la vez la familia de él que me conoció me dicen que fui buena buena mujer para él yo siempre fui una mujer conformista una mujer que siempre le fui fiel a él nunca le fallé en ningún momento de él y la verdad es que yo me siento limpia, lo que sí me hace sentir los comentarios, pero no, y además que haga lo que yo en mi vida, yo como les digo, les tengo que agradecer mucho a los instructores que me han apoyado bastante, les agradezco mucho, pero errores a veces uno tiene en la vida y la verdad es que no, el otro día en que hasta la panza se me miraba, que yo estaba embarazada, que no sé qué, no, déjenme decirles, son suposiciones de las personas, sí, la verdad es que cuando sea así, pues yo, yo como le dije al señor Mario, yo misma lo diré y no hay necesidad que la gente me lo diga, pero la verdad, eso quiero aclararles que yo no le he dejado pidiendo a nadie, a ni un escritor, simplemente lo que tenga voluntad en su corazón, pero eso sí, aquí la llana de mí, mire pues, las personas de, bueno, va a quedar aquí en libre comentar y todo, verdad, pero a veces son solo conclusiones de lo que, de lo que ven, verdad, porque a veces, a veces miren, ahorita ya comió, ahorita está panzoncita, pero de comida, entonces, así es doña Namique, tranquila, porque en la vida siempre hay personas que, que lo tratan mal a uno, pero siempre hay que agarrar lo bueno, le cuento que a mí también me dijeron que yo tenía un embarazo de tres patojitos en la panza, pero a mí, yo sé que eso no es cierto, entonces, no le pongo cuidado, porque decía, doña Marita embarazada con tres patojitos en la panza, yo decía, yo, Dios me libre, porque con uno que tuve apenas sentía yo, y ahora tres, entonces, yo pensé que iba a decir ojalá sea cierto, los niños son una bendición, pero el frío cuesta mucho, entonces, o sea que doña Noemí se sintió muy dolida con lo que dijeron acerca de que usted quería una refri, sí, es que yo estaba platicando que la señora, eso fue por una semana, hasta ayer vino, y se le vino su pollo, yo estaba comentando que dos veces se me había asesinado lo de mi venta, que yo vayan de ella, lo voy a alzar, lo compro en la tarde, en la madrugada, aquella madrugada que ella le echa comida a su hijo, yo voy a traer el pollo, la carne, lo que hago, ella me ofreció, pues ahí, yo le dije a ella que habíamos platicado con mi hija acerca de sacar una refri y al crédito, y ya empezaron, yo mire el video donde dice que yo pidiendo estoy una refri. Entonces, hoy sí, de veras, pídala. No, tranquila, Noemí, Dios sabe qué cosas uno tiene necesidad y él va probando. Sí, yo las probé, como dijo a ella, que primeramente Dios, vamos a obtener lo que queremos trabajando, primeramente Dios, Dios siempre va a ayudar. Vean, Noemí, que le estaba diciendo, vean, que en la vida a veces uno no puede obtener todo junto, pero a veces nosotros siempre, bueno, ahorita no tenemos nada por abono, pero nosotros hemos sacado así, nuestras cositas va por pagos, ahí vamos, pagamos, terminamos, pero sí, en la vida cierra, hay que irritarte. Sí, pero ya no llore. Bueno, pero también era importante que se desahogara y sacara esto de su corazón, porque a cualquiera le pasa, ¿verdad? Sí, hasta a mí me ha pasado que a veces me dan ganas de llorar, digo, cuando leer comentarios así, y no sé por qué los ponen, ¿verdad? Pero a veces hay comentarios para aprender. Sí. Y a veces porque no lo quieren aún. Pues la verdad es que yo a veces digo, vaya, le agradezco a muchas personas que también por medio de esos comentarios le dan a uno también, ¿verdad? Conocer muchas cosas que también uno tiene que aprender, ¿verdad? Porque de muchas personas a veces uno hay que ir aprendiendo cosas buenas que le dicen a uno, y la verdad es que, pero sí hay personas que tratan a veces tan duro, de molestar a uno, que Dios le tendía, digo yo, de todas maneras, este, así es la vida. Dios también tanto sufrió por nosotros, digo yo, y uno, ¿por qué no va a sufrir también más? Pero como uno es, es débil y es ser humano, uno siente, digo, las palabras, así es. Somos sensibles, de corazón. Ajá. Así que, bueno, pues vieron, ella quería desahogarse, y le dimos la oportunidad para que lo hiciera y no que se quedara con ese nudo ahí. Ajá, es malo a veces quedarse uno, o tragarse, algo que no quiere decirlo. Sí, así es. En cambio acá, pues ahorita ya se queda contenta que se desahogó. Sí, para aclararles a muchas personas, para que no piensen todo lo que uno a veces habla y todo, que lo tomen todo porque uno quisiera pedir las cosas, no, gracias a Dios, siempre Dios ahí le brinda la salud a uno también para seguir trabajando, porque si no fuera, por eso también uno se enferma, uno tiene algún accidente, tantos accidentes que pasa, pues gracias a Dios nos ha guardado para seguir adelante trabajando ahí. Ajá. Qué bueno. Bye. Así que, doña Noemí es bien sensible. Ánimo, doña Noemí, ya me hizo llorar. Nos vamos a despedir, y pues esperamos ahí va a ser alguien más que quiere apoyar para el proyecto de su casa, comuníquense ahí al número, el canal 011, solo escriban 011, luego 502 y luego 32, 24, 41, 23 creo que es va. Sí, pero yo creo que 502 se pone primero, 502, porque 011 creo que es de Estados Unidos. Ajá, de aquí para allá, 001. Va, entonces escriban 502, pero hay que poner un área allá. Ah, el área ese es el 502. El área es el 502. Bueno, entonces ahí comuníquense al WhatsApp, 502, 32, 24, 41, 23, y pues ahí hagan sus aportaciones para hacer una casa, y que pues ustedes la puedan ver pronto, ya terminada, y le decimos, doña Noemí, diga aquí que ya muchas gracias porque nos vamos de aquí. Así que cuídense, que Dios les bendiga a todos ahí. Nos vemos siempre. Adiós.